En estos tiempos se usa la moda que está acabando En estos tiempos se usa la moda que está acabando Que los tigres en la esquina pasan la vida llantando El tiempo tiene cuatro horas como una sola cerveza Como una sola cerveza y ocupando una mesa Y el mozo se desespera y le comienza a decir Mire amigo venga acá, que hace que no se va A ustedes lo están esperando y tiene la mesa ocupada El tiempo quiere bailar, la mejor mujer de la fiesta Pero quiere pasar la noche con una sola cerveza Asomplá que se calienta, asomplá que se calienta Asomplá que se calienta, asomplá que se calienta Búscale el bolsillo, pa' que está arrancado Búscale el bolsillo, pa' que está arrancado Gato quince pesos y fueron prestados Míralo enamorado, míralo enamorado Privando de gustadini con una jevita al lado Privando de gustadini que siempre vive arrancado Asomplá que se calienta, asomplá que se calienta Asomplá que se calienta, asomplá que se calienta Asomplá que se calienta, asomplala ¡Ay, no está tu fantabalidad! Bobi, la bobina Bobi, la bobina El tipo quiere bailar la mejor mujer de la fiesta Pero quiere pasar la noche con una sola cerveza Asomplá que se calienta, asomplá que se calienta Asomplá que se calienta, asomplá que se calienta El tipo quiere bailar la mejor mujer de la fiesta Pero quiere pasar la noche con una sola cerveza ¡Asopla que se calienta, asopla que se calienta! ¡Asoplala! ¡Asopla que se calienta, asopla que se calienta! ¡Asopla que se calienta! ¡Asopla que se calienta!